Baila, baila ahora, suelta ya tu pelo, baila, baila hoy Mueve tu cintura, que me inspira a cantar esta canción, esta canción Con tus movimientos, a todo el mundo enloqueces de ilusión y de placer Tú eres la gitana, de pura sangre y pura música en la piel Baila, baila ahora, suelta ya tu pelo, baila, baila hoy Mueve tu cintura, que me inspira a cantar esta canción, esta canción Con tus movimientos, a todo el mundo enloqueces de ilusión y de placer Tú eres la gitana, de pura sangre y pura música en la piel I love you, love you so, please don't say goodbye I can't live without your dance Dance, 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 no pares de bailar And drive me crazy one more time I love you, love you so, please don't say goodbye I can't live without your dance Dance, 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 no pares de bailar And drive me crazy one more time I can't live without your dance I can't live without your love